El IBEX no se fía del BCE. El selectivo español cotiza plano y cauteloso y lo hace a la espera de Mario Draghi. Lo que más se juegan son los bancos. Nadie sabe lo que va a pasar. Ojo también con la OPEP. Este jueves se reúne para decidir nuevos recortes de producción de petróleo. En Wall Street los futuros vienen con subidas y lo hacen mientras Washington y Pekín siguen negociando para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra comercial. Pueden seguir informados